Un pedacito de tu amor Lo tengo guardadito en un rincón De este chiquito corazón Que solo vive por tu voz Desde el día en que te conocí Un pedacito de tu amor Se aferró a mi vivir Y ahora no puedo respirar Si tú no estás y no me das El calorcito pa' poder decirte que Me he enamorado de tu sonrisa y de tus besos Ay dime niña como va a vivir con eso Debajo el sol hasta la luna y las estrellas Te escribo esto en esta canción sincera Por un pedacito de tu amor Ay de tu amor Siento que pierdo la razón La soledad se apoderá de mi dolor Hasta el silencio y embudeció De tanto gritarte mi amor Y de decirte lo que siento yo por ti Me he enamorado de tu sonrisa y de tus besos Ay dime niña como va a vivir con eso Debajo el sol hasta la luna y las estrellas Te escribo versos en esta canción sincera Por un pedacito de tu amor De tu amor Ajá, cruce aria Vamos allá Un pedacito de tu amor Un pedacito de tu amor Ay ven y vuélvete pues Y hace parte de mi canción Me he enamorado de tu sonrisa y de tus besos Ay dime niña como va a vivir Debajo el sol hasta la luna y las estrellas Te escribo versos en esta canción sincera Por un pedacito de tu amor Ay de tu amor Por un pedacito de tu amor Por un pedacito de tu amor